Comenzamos con un tema que ha dado mucho de que hablar y es que mejora la salud de Silvia Pinal y sus médicos consideran que podrían darle de alta muy pronto. La leyenda del cine mexicano estuvo poco tiempo en terapia intensiva y ya fue trasladada a su cuarto en el hospital. Su hija Silvia Pazquel conversó con los medios para dar esta gran noticia y explicó por qué Alejandra Guzmán no ha podido visitar a su madre. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Ah, no, no, afortunadamente tiene sinusitis, pero bueno, de todas maneras se está cuidando y como se pasó la fecha que tenía en no sé en qué parte de Perú, Arequipa, se pasó para el año que entra, se va a reponer para poderse ir a Lima. Creo que trabaja en Lima, ¿no? El viernes. La verdad es que Alejandra obviamente tiene una agenda cargadísima de trabajo y el trabajo también llama. Lo que atraviesa Silvia Pinal lo vemos complicado por el tema de la edad, pero tampoco fue una cosa grave, ¿no? Entonces el hecho de que esté Silvia Pazquel ahí presente también es significativo, ¿no? Sí, pero bueno, hablemos algo claro, 93 años, la fragilidad de una persona es, o sea, yo creo que cualquier cosa puede ser delicado. Aparte se hablaba de que Alejandra Guzmán tenía gripe o se sintió un poco mal de gripe, entonces mejor que por ahora no vaya ya. Pero qué bendición que ya se está mejorando. De acuerdo, independientemente de la edad de Silvia Pinal, cuando alguien está en el hospital, uno no debe de asistir a menos de que sea como que tienes que estar ahí cuidando a la persona. Si tienes algún mal síntoma, mejor evitarlo. Así que qué bueno que esté mejorando Silvia Pinal y que la dejen salir hasta que ya esté enterita y lista para continuar con sus actividades en la vida normal. Oigan, pues ahora nos vamos a hablar de la prisión de San Diego, donde están recluidos los hermanos Menéndez, que allá dieron a conocer el menú y la agenda para el Día de Acción de Gracias. Recordemos que habíamos contado el menú que va a tener Shondi de Combs, pues ahora los hermanos Menéndez, Lyle y Eric podrán disfrutar de jamón o pavo como plato principal, gravy, puré de papas, ensalada, panecillos y un pie como postre. Recordemos que los hermanos Menéndez cumplen la pena de Cadena Perpetua por haber asesinado a sus padres en 1989 y hace una semana se pensó que podrían quedar en libertad antes del Día de Acción de Gracias, pero un giro en el manejo del caso aplazó esta posibilidad hasta el año que viene. Bueno, ahora parece que está de moda esto de lanzar los menús de los presos. Qué éxito ya, las cárceles están. Pero creo que esta cárcel tiene mejor nivel gastronómico que la de Shondi. ¿Te gustó más? Sí, me gustó más este menú. Con mucha respeto. Que te manden un plato. Con mucho respeto. La de Shondi, una prisión federal bastante, o sea, de máxima seguridad, tiene diferentes lugares donde incluso los protege más, o sea, como que están más aislados de la sociedad. Sí, pero bueno, lo mismo que opinábamos, están mejorando las condiciones de los presos y eso está muy bien y es un día para agradecer. Creo que está muy bueno que les puedan dar un buen plato de comida. Sí, de acuerdo contigo. Seguimos pendientes de la salud de Silvia Pinal, quien todavía se encuentra hospitalizada. Como les contamos, parece que está mejorando. Así que vamos a escuchar las declaraciones de su hija Silvia Pasquel al respecto y su respuesta cuando le preguntaron sobre el testamento. El testamento se abrirá cuando se tenga que abrirá cuando se tenga que abrir. Pero ahorita nadie sabemos nada, ni nos importa, ni nos preocupa. No estamos pendientes de eso. Yo llevo toda mi vida trabajando. Yo no necesito del testamento de mi mamá. O sea, el testamento se abrirá cuando se tenga que abrir. Quienes sean los beneficiarios, pues van a ser los beneficiarios. Muy bien dicho Silvia Pasquel. Ay, no, pero me da mucha tristeza que estén hablando ya de la muerte de Silvia Pinal sin haber pasado. O sea, una cosa es decir que Silvia dejó el testamento. A otra cosa, ¿qué dice el testamento? O sea, ¿por qué estamos pensando ya que se va a morir? No, pero ¿por qué hablar de un testamento? Claro, cuando la verdad, Alejandra Humán, Silvia, siempre han sido mujeres sumamente trabajadoras. No creo que estén detrás. O sea, lo que lo hacen es por el amor a su madre, que están detrás de ella. O sea, lo que yo siento es que es muy delicada la situación y ellos ya están como medio matando a, ¿sabes? O sea, que si el testamento, o sea, señores, en su momento llegará, ¿sabes? Muy lamentable. Y la que sabe que dice ahí es Silvia Pinal y ella no tiene por qué estar al tanto de nada. Es una lástima porque esta cuestión de los testamentos ha separado familias, ha roto hogares. Bueno, la familia de Juanga, la familia de José José. Total, terminan peleándose por un tema de dinero. Y espero que esta sea la excepción y que de verdad que aquí todo se vaya tranquilo. Mira, yo creo que el mejor testamento es todo lo que en vida ellos, los grandes, ¿no? Les han dado a sus hijos, o sea. Será lindo hasta que ven dinero. Ahí se complica la cosa. Oigan, con otros temas. Continúa la batalla legal entre Angelina Jolie y Brad Pitt. Y ahora ella lo está amenazando con mostrar evidencia que lo dejaría muy mal parado. Por eso tuvo un mal día. Bueno, ellos siguen enfrentados por las acciones de los viñedos que tienen en Francia. Y según explica la revista People, en una audiencia del lunes pasado, el juez decidió que Brad debe presentar todos los documentos en donde presuntamente estarían las evidencias de los abusos hacia ella y las mentiras a las autoridades que hasta ahora han estado protegidos por los acuerdos de confidencialidad. Esta es una guerra que ya lleva años y que parece que nunca va a acabar. Pero empezó por los terrenos, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, pues por los viñedos. Ajá, los viñedos. Y están todas esas alegaciones de abusos en contra de Angelina. Recordemos que también se vieron involucrados los hijos que hablaban de un vuelo en donde se puso violento. Y que incluso el hecho de que la hija de Angelina se quería cambiar el apellido. Y creo que ya ni siquiera tiene el Pitt como apellido. Sí, no, se lo cambió. Sí. Es muy lamentable, ¿sabes? Y uno los ve a ellos, claro. Eran la pareja. Total. Y aparte, pues bueno, no te imaginas cómo dos actores de Hollywood de este nivel van a estar con esta peleadera siete años discutiendo. Imagínate. Pero bueno, es que los viñedos, hay dinero, dinero. Ajá. Pero no les hace falta tanto dinero. Y un ganador de millones. Bueno, pero esos viñedos sí son muy... O sea... Ah, sí, sí son muy valiosos. Es que ha sido un tema, justamente el divorcio de ellos, el tema ha sido las acusaciones, pero también el tema de dividir los viñedos. ¿A quién le pertenece? Bueno, por ahora nos tomaremos el vino, señor.